Y entonces, ¿qué decía en ese momento Peñalosa? Decía, y voy a citarlo textualmente, Tengo la experiencia profesional como asesor en asuntos estratégicos de movilidad urbana a nivel internacional y soy presidente, oíganlo bien, de la Junta Directiva del ITDP, Institute for Transportation and Development Policy, de Nueva York. Lo decía con mucho orgullo, unos meses después de esto, yo destapé el trancón de intereses de Enrique Peñalosa que le causó una crisis bastante seria de gobernabilidad en su momento, porque quedaba claro que había un conflicto de intereses del nuevo alcalde de Bogotá que llevaba años trabajando para un instituto que se dedica a vender buses de Transmilenio por el mundo, con Transmilenio como ejemplo paradigmático de eso.